muy buenas gente youtube al siguiente vídeo de tutoriales de promo rpg paper maker hoy pues vamos a ver cómo continuar con la creación de nuestros personajes así que bien pues vamos allá vamos a ver algunos control repasos para si ya llegaron a esta parte de este tipo de tutoriales ok para ello nos iremos aquí donde dice en el rpg paper maker donde dice imágenes aquí lo donde dice vídeos le vamos a dar este botón y aquí sobre el administrador de imágenes aquí es donde se van a archivar todas las imágenes del jugador y de todos los personajes y todo todo nuestro proyecto ok todo lo que se ve acá es lo que está en nuestro proyecto y todo lo que se ve acá es lo que está en el en la base de datos en general ok recuerden que quiero que se ve que está en verde es lo que está importado y lo que está en azul es lo que está ya viene por defecto en el rpg paper maker ok lo que vamos a hacer es que vamos a abrir donde dice abrir la carpeta de nuestro proyecto no predeterminada del proyecto le vamos a dar aquí y pues aquí pues van a ver los archivos que hemos estado haciendo durante todo este tiempo ok lo más recomendable que vamos a continuar es que por ejemplo este fue el proceso intermedio este fue el primer diseño la primera base que nosotros hicimos luego le pusimos lo que es el cabello en el siguiente tutorial y luego le pusimos lo que era la ropa ok yo una vez en esto pues ahora les voy a enseñar por ejemplo este archivo que se llama base sprite este no nos va a servir recuerden que para hacer este tutoriales necesitan un programa de edición de imágenes o de vídeos en mi caso pues yo utilizo el programa hace sprite uy fue un momento que tengo él el steam abierto y me molesta ok ahora lo que vamos a hacer es que por ejemplo este que se llama base paper lo vamos a pasar a las spray así que en un momento vuelvo ok ya me encuentro acá en las spray de aquí tenemos el archivo ok ahora lo que vamos a hacer es que por ejemplo este tipo de diseño yo lo utilizo para un personaje que sea más de paul es decir no es un personaje ni masculino ni femenino puede ser utilizado como personaje para ambos ahora lo que vamos a hacer es que lo que vamos a hacer aquí es donde dice file aquí donde dice save as y le van a cambiar el nombre del archivo a al formats ok donde dice perdón donde dice hace sprite file ahora sí lo vamos a y pues yo quiero que conserve este nombre que es el base de paper punto hace sprite le voy a dar ok y recuerden si quieren tener una mejor visibilidad en donde dice view grid grid settings lo cambian a 48 por 48 y pues le vamos a dar ok ah es verdad view grid 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 settings este no es como el rpg mkd mz aquí son de 32 por 32 ahí está ahí pueden ver si es como funciona la animación por ejemplo este es un personaje que está en la animación estática cuando da un paso hacia enfrente otro estático cuando da un paso hacia enfrente pero moviendo ahora la pierna la pierna izquierda primero moví a la derecha y se repite sucesivamente con todos primero tenemos la el sprite mirando hacia enfrente luego hacia la izquierda hacia arriba y del final hacia la derecha ok después de verles enseñando todo esto y tengamos el archivo como el punto hace sprite recuerden deben tener su línea de tiempo aquí activa si no la tienen pues recuerden la donde aquí dice view ehhh timeline o con la tecla tabulador ahí como pueden ver ok ya una vez después de haber hecho todo esto lo que vamos a hacer es darle aquí donde dice layer new layer aquí le vamos a poner un candado y le vamos a dar aquí clic derecho propiedades le vamos a bajar un poco la opacidad y ahora sí nos regresamos al layer 1 aquí este de aquí le vamos a cambiar el nombre a a body y aquí pues obviamente es donde vamos a empezar a dibujar lo que nosotros querramos de personaje ya sea ropa cabello o diferente tipo de ojos ok por ejemplo aquí tenemos el sprite normal se los quiero que sea por ejemplo un personaje femenino yo utilizo ya solamente es que yo lo que hago es seleccionar colores ya un poco más oscuros para el borde ya luego selecciono colores más claros ok como es un personaje estático y si quieren que sea simétrico bueno que sea simétrico van a utilizar estas funciones de aquí que se llaman el horizontal symmetry y vertical symmetry lo que van a hacer es moverlo y colocarlo en mitad del dibujo por ejemplo así oh pero me acordé que había un defecto en este tipo de no estaba bien ok ahora ya una vez que podamos creer esto empezamos a dibujar lo que nosotros querramos por ejemplo aquí empezamos con el cabello del personaje aquí es como se va a ver mirándose a la izquierda oh si, recuerden desactivar la herramienta de simetría cuando la dejen de utilizar y pues recuerden es bastante fácil si copian y pegan lo que están haciendo en el spray del mirando hacia la izquierda solamente copiándolo hacia la derecha recuerden tiene que darle aquí donde dice edit flip horizontal se modifica se lo colocamos al personaje nos confirmamos que si este bien colocado y pues lo que vamos a hacer es recolorirlo con un color un poco más claro el interior y obviamente recuerden pueden en lugar de guardar el proyecto vamos a dar aquí a find le podemos dar nuevamente aquí donde dice save as podemos cambiar el nombre a por ejemplo she character y sin modificar el archivo por defecto que es la base ya no va a tener ningún problema en hacer ningún tipo de edición ok y bueno le ponemos un le ponemos los últimos detalles por ejemplo en cabello le pueden hacer lo que es la modificación del color de ojos por ejemplo hace unos tonos un tanto rojizos a otra otra cosa y es que por ejemplo se hacen este tipo de dibujo con una L y ven que no se les hace la L sino si directamente es un dibujo aquí y otro dibujo aquí esquinado es porque tiene activado la opción que se llama pixel perfecto si lo desactivan y vuelve a hacer la misma imagen pueden ver que ya no lo hace y crea una especie de L ahora si lo repito de este modo se va a dibujar de este modo ok, más consejos que pueden utilizar en la versión de las Sprite pero recuerden este tipo de cosas lo pueden hacer en cualquier tipo de tutoriales del RPG Maker en cualquier programa de edición de pixeles ya sea por ejemplo el Medibank, el as Sprite, Photoshop, Clip Studio Paint, Krita cualquiera que maneje un sistema de pixeles va a estar perfecto y otra cosa y es que si ustedes por ejemplo o si no quieren utilizar nada simplemente busquen por ejemplo un programa que pueden encontrar en su navegador que se llama no sé, pixel art simplemente y ahí pues ahí tendrían, en tu caso pues ahí tenemos lo que es el color de ojos y pues por ejemplo si ustedes no quieren hacer ningún tipo de edición, no quieren perturbar el diseño del cabello pueden crear otra capa, por ejemplo aquí le pueden poner el nombre de propiedades pueden poner cabello y ojos le van a dar aquí normalmente donde dice layer, new layer ocultan esta, bueno la bloquean y pues ahí ya pueden empezar a, si les hago un mejor zoom ahí tenemos el diseño del personaje y está transparente para tener un mejor diseño y saber cómo dibujar mejor activamos la herramienta de simetría y no sé, algo así como color negro casi, pero no tanto y pues por ejemplo pueden empezar con los pantalones que es y pues luego con la zona de los pies ¡Gracias! Ok, además que ya tengan todas las zonas coloreadas, pues ya simplemente pueden aplicar lo que es la sombra Por ejemplo, si quieren aplicar la sombra, pues recuerden, seleccionando aquí estas dos casillas de aquí Por ejemplo, esta es la de color principal y esta es la de color secundario Si seleccionan un color principal, una casilla de estas y luego seleccionan una zona, cualquier parte de un sprite Se puede replicar lo que es el color que está seleccionando En mi caso, selecciono este color de aquí Y ahora me da el lujo de seleccionar algo para empezar a aplicarle Para aplicarle sombra de este modo O por ejemplo, también en esta parte del cuerpo, pues simplemente nada más oscuros, ponemos un poco Copio el color Y pues también pueden regresar nuevamente a la capa del cabello y replicar el mismo tipo de color Por ejemplo aquí, si no quieren utilizar la herramienta de simetría, simplemente recuerden desactivar esa función Copian el color del cabello de siempre Oscurecen un poco Colorean las zonas donde quieren que esté la sombra Y pues con un color bastante claro Puedes empezar a colorear la zona donde crean que vaya la luminosidad Y van a tener que empezar a replicar eso Con todos los spreads que están viendo Por ejemplo, de frente, de lado, hacia atrás, hacia arriba y hacia adelante Ok, una vez que tengan todo listo Por ejemplo, aquí donde dice el body Van a dar clic derecho nuevamente Van a dar propiedades Y van a recuperar el color original de la capa Ok, no voy a completar todo el sprite Pero sí les voy a dejar este ejemplo Por ejemplo, una vez que tengan su sprite ya terminado Van a dar aquí donde dice File Export Recuerden Sheet Character A 100% Todas las capas visibles Todos los frames Forward Export Export Luego sí, un png Ok Ahora regresaré a la escena Ah, ya me encuentro acá Ahora sí, pueden ver que aquí ya se exportó el archivo Ahora simplemente le van a dar aquí donde dice Actualizar Aquí ya me va a salir Bueno, va a ser este aquí, el del formato png Que aquí se va a ver Que aquí se va a ver Voy a cancelar Me voy a ir a una zona donde actualmente me encuentre Creo que estoy en Cañón Tutorial Ok, regresamos a esta zona de aquí Nos vamos a objetos Vamos a seleccionar Un nuevo objeto No dice gráficos Vamos a seleccionar El El Sheet Character Va a ser este aquí Para la animación Y Lo vamos a dejar así Mantener posición Que no se mueva Ah, es verdad No se encuentra aquí, ¿verdad? Ok, para meterlo al archivo Lo que vamos a hacer es que donde dice aquí Sheet Character Vamos a moverlo acá Le vamos a dar este botón de aquí Y aquí ya se encuentra Le vamos a dar ok Ok nuevamente Y ya Se encuentra aquí Y pues para que vean Cómo se ve en el juego Pues va a tener un Diálogo Que va a decir Eh Hola a todos Así nada más Como si fuese un loquendo Ahora sí Vamos a darle a aceptar Y vamos a probar el juego Ok Ahí tenemos el Otro personaje Como pueden ver Aunque gire Ah, es verdad Recuerden que Si giro Pues obviamente Se va a respetar el gráfico Anterior O se va a ver de espaldas Ok Más bien lo que no va a hacer Es que no va A voltearnos A hablar Dice Hola a todos Nada más Ahí está Como pueden ver Eso sería todo Por mi parte de esta altura Gente Espero que les haya sido De mucha utilidad Y nos estaremos viendo En el siguiente tutorial Del programa RPG Paper Maker Nos estaremos viendo En el siguiente video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!